El día 19 del presente año hicimos el conocimiento del gobernador del estado y de los responsables a nivel estatal y federal de cuidar al medio ambiente del encocidio que se está cometiendo en el ejido del sumidero que forma parte de esta ciudad de Jalapa, elegido de referencia ante el crecimiento desordenado que por siempre se ha dado en la capital del estado, fue el que fue prácticamente devorado por la mancha urbana, unos ejidatarios sin escrúpulos y los llamados coyotes hicieron el negocio de su vida al notificar las parcelas y venderlas con fines de lucro, es el caso del ejido del sumidero, tan solo queda la parcela conocida como predio La Marangola, que está poblada por árboles de hasta 250 años. Desde hace años siempre estuvieron con el malévolo proyecto de buscar la forma de notificar el predio de referencia, pero no daban con la forma ni con las personas para destrozar el pulmón a que nos referimos, hasta que encontraron al lotificador Federico Campuzano Hernández, quien ha sido el responsable de la lotificación de aproximadamente 15 colonias aquí en la ciudad capital. Hasta este momento ninguna autoridad nos ha hecho caso de la demanda que hemos presentado. El destrozo va sin obstáculo alguno. Yo como ejidatario yo no estoy de acuerdo que los compañeros hagan este destrozo al área ecológica que pertenecemos, o sea es para la diversión de las áreas rurales. Sí, es que ya llevan como el 25-30% de devastación de la área ecológica, tiene aproximadamente como 15 días, más o menos. Dicen que la zona está protegida, tiene denuncia protegida. ¿Perdón? Es una zona protegida. Sí, quedó como parcela ejidal protegida. Oye, ¿qué dicen las autoridades? ¿Ya lo denunciaron usted? Yo lo he estado manifestando en varias dependencias y nunca me han hecho caso. Las dependencias a quien se ha dirigido, en primer instante es al licenciado Miguel Ángel Junior Linares, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, a la licenciada Mariana Linares López, secretaria del Medio Ambiente en la calle Madero. También al licenciado Dalos Ulises Rodríguez Vargas, que es el procurador estatal de protección al medio ambiente. Y también está dirigida al biólogo Diego Cobo Terrazas, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Al ingeniero José Antonio González Azuara, delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al ingeniero Cruz López Aguilar, delegado estatal de la Procuraduría Agraria. Al licenciado Pedro Yunes Choperena, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado. Estamos esperando la respuesta. Está aquí por escrito ante instancias competentes, pero queremos hacer la denuncia pública porque antes de que nos den la respuesta ya están notificando, como menciona el señor. Me acabaron de tirar todo.